Por una mujer engasada dice que voy a morir El día no me hace nada, si ya me quiere seguir Su marido anda diciendo que a traición le ha de matar Una vaina en el domino para el lunes al morizar Preséntame a tu marido, quiero conocerlo a él Pa' cortarle los de chido y cortarle los de muero El muervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo tengo querida y mujer Le falta la mujer El que ama a mujer casada siempre anda descolorido Será por las desveladas y por miedo del marido No, por tiempo allá, mami que chido, por tiempo allá No, 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 que chido lo llevo acá Yo creo que la tenía, a mí no me puede Después que no la vestía, ni le daba de comer Ven, que negra consentida, recelo, no vengas ya Si no he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá Ya con esta leve despido, termino la vacilada Ya les cante a mis amigos Por una mujer ya alzada Merezos lo tendrá 100,000 cedó Merezos lo tendrá